El coche marcaba 30... ¿Qué es el marco de coche de temperatura? El resultado marcaba 30 en caldo. Por 30 y 2, 43. Hola, ahora, espera. Voy a ver si tiene que parar atrás, ¿no? No, lo tengo yo. Tiene que parar atrás, si me pudieras alcanzar... El coche también se lo va a llevar al depósito y se os parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira cómo está ahí. Ten cuidado, ahí se va a cortar. Grábalo, grábalo, ¿eh? Sí, sí, sí. Has cortado en el brazo el mundo, ten cuidado. ¿Tiene agua ahí? Le buscamos. ¡Ay, cómo tiene las encías oscuras! Le buscamos también. ¿Tiene agua, vale? Vale. En la primera casa, a la derecha, es la preferida, a la derecha. Ah, ¿le veías bien? Ah, pues estupendo. Sí, aquí, estamos puestos aquí en la sombra. Vale. Ok. Que no tarde, está mal, ¿eh? El chalet también por lo alto, que se le refresque un poco, ¿eh? Está sufriendo, sí Sí, un poquito más de agua Es una yegua, qué bonita Es una yegua alta Es una hembra Este riego es muy bien ¿Eh? 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 Es muy lector de chistes Mira cómo va Mira, ve ¿Has visto cómo va de ritos pequeñitos, eh? Pues si quiere ir al ciclo ya con el pan Eso es muy clean Obo hasta luego a la luz Yo quiero a todos Volta a la luz Fájate Más de izquierda. ¿Hace mejor estar allí? Sí, a ver si puedo mejorar. Sí, está mejorando. Vale, ya está. Gracias por ver el video.